Buenas tardes amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos como cada tarde con su espacio Al Punto por Telefuturo, Canal 23, a través de todos los sistemas de cables en el territorio nacional, también a través de la señal satelital para los amigos de los Estados Unidos y a través de la página web de esta empresa televisora, Telefuturo, Canal 23. El amigo Rafael Méndez se quedó hoy, está en revisión, en revisión otalmológica, revisión otalmológica. Muy bien por Rafael Méndez. Le queda mucho por ver, para que vea muchos proyectos de leyes que pasarán por su frente. Tiene que verlo bien Rafael, chequéate bien esos ojos. Miren, el ministro de las Fuerzas Armadas, el almirante Cifrido Párez Pérez, atención, 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 camarógrafo, para que me fricen esta imagen, el almirante Cifrido Párez Pérez ha pronunciado, ha dicho algunas cosas que de seguro tendrá respuesta. Esas declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, como se le dice ahora, donde afirma que el ingreso de gays está prohibido en las Fuerzas Armadas. Declara que quienes tengan preferencia por el mismo sexo, no pueden pertenecer a la Armada Dominicana. No sé a quién le dijo eso, no sé a quién le dijo eso, pero lo dijo. Y ahí está, titulares periodístico, titulares periodístico, en Estados Unidos estaba prohibido esto, con el tiempo pues se fue modificando y ya está permitido el ingreso formal a las filas de los cuerpos catrenses en los Estados Unidos. Aquí no está permitido, como lo dice el ministro de las Fuerzas Armadas, pero a escondido como dice la canción, quién sabe cuántas son, quién sabe cuántas son y quién sabe los rangos, los rangos de esas, de esas. Pero, esperemos a ver, estamos en tiempos modernos donde se respeta, yo siempre lo he respetado y tengo amigos que tienen ese tipo de preferencia. Los respeto como seres humanos, como amigos, aunque no comparta su forma de preferir, de preferencias sexuales. Pero hay que respetarle, hay que respetarle este espacio. Con la llegada del primer embajador confeso gay a la República Dominicana, pues se le ha buscado cierto manejo, cierta aceptación a este tipo de conducta sexual, todavía muchas personas no la digieren. Entiendo que el honorable señor embajador de los Estados Unidos, Willie Brauster, ha sido una persona que ha merecido el respeto de la sociedad porque se ha mantenido, se ha mantenido al margen de escándalos, como creía mucha gente que iba a estar envuelto en escándalos, siempre cuando ha tenido que salir con su compañero sentimental, sale en la prensa televisiva, en la prensa escrita, fotografías de él, sin ningún tapujo. Ahora, pues se ha despertado un poquitito y ahí yo le dejo una parte a él, que supuestamente la embajada estaba auspiciando la celebración del mes dedicado a este tipo de conducta sexual, algo que yo entiendo que no es la misión de una embajada, llámese como se llame el país que represente aquí en la República Dominicana. Así que esperemos que este debate quede al margen de lo que son los debates tradicionales en los medios de comunicación de la República Dominicana, que es el debate político, que es el debate económico, que es el debate en el Congreso de la Nación, que en los últimos dos meses ha vivido de escándalo en escándalo, que dicen ahora que los diputados usaron para ayuda, nada más y nada menos que 644 millones de pesos, la diputada Guadalupe Valdés revela que esos planes sociales fueron en el 2013 y plantea que se han eliminado en el Congreso de la Nación, con el cual yo estoy de acuerdo, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que quizá, con todo respeto que me merece esa honorable diputada Guadalupe Valdés, que ya no tiene a quien servirle de clientelismo, porque ella es una diputada nacional, no tiene jurisdicción, su jurisdicción en todo el país. Pero estos diputados locales, como el caso de mi compañero de programa Rafael Méndez, diputado de una provincia muy pobre, como la provincia Bauruco, y muy en especial de un municipio mucho más pobre que Villajaragua, pues la gente ve en este señor la esperanza de conseguir la canalización de la solución a sus problemas médicos, a su problema educativo, ya del nivel superior, porque la educación a nivel básica está garantizada en las escuelas, no importa el pueblo donde sea. Entonces, pues, ven esperanza siempre en un legislador, esperanza de mejoría. Pero, esos son los legisladores que tienen jurisdicciones, los que no tienen jurisdicciones, pues, le da paletre esto, no encuentran dónde aplicar, dónde conseguir clientelismo. Lo que sí, lo que sí, hace día que quería hablar de esto, los honorables diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, que la dirige el doctor Abel Martínez, sí debe explicar al país el por qué se hicieron este tipo de licitaciones para los regalos de las madres, tipo de licitaciones en empresas que supuestamente no tienen vínculo con la venta de electrodomésticos en el país, y sin embargo, pues, salen gananciosos de un concurso, de un sorteo. No me explico cómo compitieron, por ejemplo, con Corripio, que es importador, comprador al por mayor, no me pregunto, yo no me explico cómo compitieron con Radio Centro, que son importadores al por mayor, compran al por mayor, directamente donde el fabricante, cómo ganaron esto. Habría que ver, habría que ver, pero sí, realmente, la Cámara de Diputados, que siempre ha tenido un capítulo social, de ayuda social, pues, en los últimos años ha rebosado, si se quiere, el termómetro de la paciencia del dominicano, ¿por qué? Porque no ha dado las informaciones que se requieren al respecto. Y los honorables legisladores de la República, y aprovecho de decirlo, porque no está mi amigo Rafael Méndez, por respeto a él no haya dicho esto que voy a decir ahora, tiene que explicarle mucho al país, tiene que explicar mucho, mucho al país, los honorables diputados y senadores de la República. A estos señores se les otorga una exoneración cada dos años. ¿Qué hacen ellos con la exoneración? La venden, la mercadean, un dealer, un importador de vehículos. ¿Qué sucede? Eso está prohibido por ley. Ese vehículo que se trae mediante exoneración tiene cinco años de intransferible. No puede transferirse. Sin embargo, los honorables legisladores venden el derecho a traer ese vehículo, a importar ese vehículo, un acto bajo firma privada. Ese vehículo sigue estando a nombre de ellos, aunque esté en manos de otras personas, aunque el propietario del apoderado legal sea otra persona. Si no, pregúntenle al señor Yayo Matías fue senador de la República por la provincia de Valverde, Maho, ¿en qué vehículo capturaron, capturaron a Quirino Ernesto Paulino? Los capturaron en un vehículo a nombre del exsenador de la provincia de Valverde, Maho. Por suerte, ya no era de Yayo Matías. Había un acto notarial que firmó Yayo Matías. Pero seguí ese vehículo porque no había cumplido el plazo de los cinco años a nombre de ese legislador respetable de la línea noroeste del país que quiere volver a ser senador de nuevo por Valverde, Maho. Entonces, a eso se prestan diputados y senadores. Se prestan a que su nombre, a su nombre, se pueda ver envuelto en escándalos. En escándalos, en este caso, el de Quirino Ernesto Paulino fue un escándalo monstruoso, monstruoso. Entonces, por eso, en el caso de un legislador pensante, un legislador que entienda, merece el respeto del país, no debe comercializar esa exsenación. Si la comercializa, debe ser ya, digo yo, un familiar, una persona muy allegado a él, que sepa el uso que le va a dar a ese vehículo. Tradicionalmente se ha hecho, no voy a censurar solo a lo que están. Tradicionalmente se ha hecho esto por tiempo y memoriales. Se está haciendo esto, se venden esas exoneraciones. Entonces, estoy de acuerdo que quizás, pues, la Cámara de Diputados le pida al Poder Ejecutivo derogar esto y que se le asigne un vehículo a cada legislador, porque supuestamente esa exoneración que se le da es para que el vehículo, para que el legislador pueda transitar un vehículo confortable, un vehículo que soporte el trajín de una carretera, porque de verdad me consta a mí que los legisladores de provincia tienen que viajar constantemente a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque las oficinas de un legislador están aquí en la capital dominicana. El Congreso de la Nación, el Parlamento, está aquí en la capital dominicana, donde se sesiona, en el caso de los diputados, tres días en la semana. El caso de los senadores, un día. Pero no es que solo el senador o el diputado viene en esos días de sesiones, sino están las jornadas de las comisiones de trabajo de los legisladores. Es decir, que el legislador dura más tiempo aquí en la capital que el tiempo que dura en el interior, en sus casas, en su pueblo. Pero constantemente tiene que estar viajando, porque tiene reuniones de su activismo político que nunca descansan. Concluye una sesión quizá en el Congreso a las cuatro de la tarde, pero tiene una reunión a las siete de la noche en su pueblo, una reunión de vital importancia quizás, de vital importancia para el desarrollo de esos pueblos o para sus actividades proselitistas. Ahí tiene que tomar hacia allá, ese legislador. Pero tiene que regresar al otro día temprano en la mañana porque tiene compromiso en el Congreso de la Nación. Por eso estoy de acuerdo que se anule, se anule y lo voy a plantear por donde quiera, que se anule la famosa exoneración que se le da a los honorables legisladores de la República y que esta sea, se le dé a cambio a los legisladores un vehículo, un vehículo 4x4, un vehículo todoterreno, que el Estado gana más, gana mucho más. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere esa exoneración de un legislador, usted puede traer, señor, aquí a la República Dominicana, cualquier aparato que se mueva por tierra, desde un Roy Roy, un Lamborghini, esos carros, esos vehículos bien caros, el que lo compra, el que compra esa exoneración de un legislador es para traer un vehículo caro, caro, muy caro, porque da quizá un millón, un millón 500 mil pesos, 800 mil pesos por una exoneración, entonces se va a ahorrar de pagar el impuesto 5 millones, 6 millones de pesos de impuesto, entonces por eso la compran el que la compra. Entonces esperemos que los honorables legisladores de la República, pues, legislen en favor de la Nación Dominicana y que ellos mismos deroguen esta ley que le establece a ellos la facultad de traer dos vehículos, está en discusión a ver si le asignan un tercer vehículo ahora, una tercera exoneración, porque como el mandato legislativo presente, según la modificación de la Constitución del 2010 establece o estableció que los legisladores electos en las elecciones de mayo del 2010 iban a perdurar en sus puestos, los legisladores de impuestos municipales también, 6 años iban a perdurar en sus puestos, entonces llega el 2016 y se vence esos 6 años porque fueron en el 2010 electos, entonces, pero muchos están en aprestos por crear un adendo a esta ley y sumarse otra exoneración, otra exoneración más, otro desprendimiento del pago de impuestos al Estado Dominicano. Entonces, estaría de acuerdo, reitero, en que mejor el Estado Dominicano le compre un vehículo a este legislador, uno cada dos años, vehículo cada dos años, y el Estado no pierde, sale ganando. Comerciales y regresamos en breve con más. De regreso con más de Al Punto. Señores, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Mardonado, está alegre y contento. Está comiendo con su dama ahora. ¿Por qué? Ya oficialmente Hipólito dijo que se va a olvidar del PRD, Luisa Binader también, Yanis Lavaz que ayer renunció, no sé de qué renunció, porque ya hace tiempo que estaba fuera del PRD, pero oficializó su retiro del PRD. Entonces, ayer mismo, Miguel Vargas hizo un recorrido por uno de los barrios más populosos de la parte baja de la ciudad, el legendario barrio de San Carlos. Ahí caminó varias calles, San Carlos acompañado de diputados, regidores, senadores, alcaldes, una muchedumbre de dirigentes importantes del PRD. Entonces, ¿qué dijo Miguel Vargas Mardonado en el transcurso de este recorrido? Al hablar con periodista y objetivamente lo cita el colega y hermano Alberto Caminero en El Vespertino, El Nacional. Al partido más antiguo y más grande que es el PRD, pero el que menos ha gobernado precisamente por el respeto y la incoherencia. Así es. El partido más antiguo de la República Dominicana es el PRD, fundado en 1939 en La Habana, Cuba. La Habana, Cuba. Partido que obtuvo ganancia de causa de las primeras elecciones que se celebraron aquí en el país a raíz de la caída de la dictadura de Rafael Leónida Trujillo y Molina. El primer presidente electo democráticamente de la República Dominicana fue el profesor Juan Bosch, militante del Partido Revolucionario Dominicano, gobierno efímero, apenas siete meses duró el gobierno del profesor Juan Bosch, lleno de logros, de conquistas importantes para el país, pero gobernó esos siete meses solo, solo sin el apoyo de su partido, el PRD. Se produce el derrocamiento de Juan Bosch, 24 de septiembre del 1963, y usted vio Manolo Tabárez Justo, otras personas importantes, dirigentes importantes del país, clamaban en las calles la vuelta a la constitucionalidad. El PRD no. El partido que llevó en su boleta al presidente despuesto, presidente derrocado, Juan Bosch, no luchó en las calles por la vuelta a la constitucionalidad, por la vuelta al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Vuelve el PRD en el poder en el año 1978, con Antonio Guzmán como presidente de la República, y ahí está el dímete y direte en el PRD. Después de haber sufrido una grave crisis, la del año 73, donde renunció uno de sus líderes más emblemáticos, que fue el profesor Juan Bosch, renuncia en el 73 y crea el Partido de la Liberación Dominicana, hoy partido gobernante. Entonces, pero volviendo atrás, el gobierno, el primer gobierno ya de cuatro años normales del PRD, 1978-82, concluye de una manera fatídica. El presidente de turno, Antonio Guzmán Fernández, Dios lo tenga en gloria, se quitó la vida dándose un tiro, la cien, por temor a lo que podían hacerle. Sus compañeros de partido, que habían amenazado con sometimiento a la justicia, con actos de corrupción que se habían escenificado en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, fallece Antonio Guzmán Fernández de un tiro que se auto, insertó él en la cabeza para quitarse la vida. Pero, pero también, señores, el doctor Jorge Blanco, que gana la presidencia de la República en el año 1982 y gobierna hasta el 86, concluye su mandato presidencial en la cárcel. En la cárcel. Su partido no lo defendió tampoco. No lo defendió. Vuelve el PRD en el poder en el año 2000, 2004, Hipólito Mejía Domínguez. Y concluye su gestión gubernamental con un porcentaje muy exiguo. Uno de los porcentajes más bajo que había obtenido el PRD históricamente. Baja de los 40 puntos, creo que fue un 34, un 33 por ciento, lo que obtuvo Hipólito Mejía como candidato a la presidencia de la República a la reelección en el año 2004. Y así ha sido el PRD. 2008, no se integra en la gente de Hipólito Mejía a la campaña de Miguel Vargas, porque entendían que Miguel Vargas no tenía los suficientes méritos para ser presidente de la República. Y mucho menos, en la boleta del partido revolucionario dominicano, lo mismo sucede, lo mismo le hace Miguel Vargas a Hipólito en el año 2012. No se integra a su campaña. Entonces, Miguel tiene razón al decir que al partido más grande y más antiguo, pero es el que menos ha gobernado precisamente por el irrespeto y la incoherencia. Esa ha sido la tradición del PRD, el irrespeto a sus autoridades, la incoherencia de sus dirigentes, donde cada dirigente se cree ser el PRD. Cada dirigente se cree ser el PRD. Entonces, mientras esta entidad política continúe debatiéndose en la incertidumbre, en el irrespeto, en la incoherencia, pasarán muchos años, muchos años sin volver a ver las mieles del poder. Pero el partido de la liberación dominicana, PLD, que justamente tiene su génesis, sus orígenes, en el partido revolucionario dominicano, PRD, decía hace un momentito, surgió el PLD de la división más grande que tuvo, el PRD, la ida de su presidente y líder, mentor y guía, el profesor Juan Bosch, en el año 73. El PLD de hoy, de estos días, que no es el partido de cuadro que fundó Juan Bosch en el año 1973 y que participó en un primer proceso electoral en el año 1978 y que no tuvo ni siquiera un regidor, no ganó ni siquiera un regidor a nivel nacional y que cuatro años después, en el año 82, ya comenzaba a crecer de una manera, si se quiere, sostenida y fuerte, obteniendo ya representantes municipales y legisladores y que en pocos años se convierte en una opción de poder y que ha logrado dominar, manejar los destinos de la nación dominicana en tres, cuatro mandatos prácticamente consecutivos, 1996, 2000, 2004, hasta la fecha, y que tiene todas las posibilidades, como diría un banco comercial, de seguir siendo, de seguir dirigiendo los destinos de la nación en el año 2016, en el año 2016, pero, pero, dependiendo de cómo se maneje, dependiendo de cómo se maneje, porque al parecer, al parecer, pronunciamientos inapropiados de ciertos aspirantes presidenciales le pueden hacer daño a la imagen del partido de la liberación dominicana. Hay candidatos o precandidatos, porque ahora son precandidatos todos, que se han manejado de una manera comedida, de una manera coherente. Es el caso del doctor Reynaldo Párez Pérez, que no ha tocado ni con el pétalo de una rosa a ninguno de sus adversarios internos, pero hay otros, como Juan Temístio Clementaz, que no desaprovecha la más mínima oportunidad para remeter de una manera despiadada e inmisericorde en contra del presidente de esta entidad política, en contra, nada más y nada menos, que del presidente de esa entidad política, que es el doctor Leonel Fernández Reynas, que ha gobernado la República Dominicana en tres ocasiones, y que en esas tres ocasiones, Juan Temístio Clementaz ha sido funcionario de primera línea de los gobiernos del doctor Leonel Fernández Reynas. Es decir que, y que Juan Temístio Clementaz, justamente al concluir el gobierno de Leonel en el año 2012, pues fue el que denunció el famoso déficit fiscal de casi 200 mil millones de pesos. Entonces, si el PLD no se ve en el espejo del PRD, que las divergencias, reitero lo que dijo Miguel Varga, la incoherencia y el irrespeto lo han mantenido alejado del poder por mucho tiempo, la última vez que llegó al poder tenía 14 años fuera del poder, ya va para 14 de nuevo ahora fuera del poder. Y en esta ocasión, al parecer, esos 14 serán superados, esa meta será superada, porque el PRD tendrá que durar mucho tiempo fuera del poder. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con una familia de tradición PRDísta, netamente PRDísta, y me decía uno de sus integrantes, muy amigo mío, uno de sus integrantes, que la lamentablemente ya él no buscaba nada en el PRD y que iba a cerrar fila en el partido de la liberación dominicana. Porque justamente, justamente, el PRD no, él no le veía posibilidades de salir de esa crisis, de convertirse en una verdadera opción de poder. Entonces, dejó atrás su militancia PRDísta para pasar a asumir una nueva militancia que le garantiza a él, a él y a su familia y al país estabilidad, tranquilidad, respeto. Esas son cosas que yo debo decirle aquí para los dirigentes, la dirigencia del PLD que ve este programa, pues la tomen como parámetro, la tomen como orientaciones. Vamos a comerciales y regresamos en breve con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto por este su canal, Telefuturo Canal 23. Miren, ayer en la mañana se dejó abandonado un vehículo aquí en la avenida George Washington, al lado de la Plaza Guivia, ese parque donde muchos jóvenes aprovechan para ejercitarse temprano en la mañana, en las tardecitas también, ahí edificado por la administración del alcalde Roberto Sarcedo. Se dejó abandonado una yipeta con los cristales abajo, una cartera de mujer, una carta, una carta supuestamente de despedida de una señora, se supone que era una señora, una mujer que andaba en el vehículo, por los que apareció en el vehículo, la cartera, una cartera de mujer, documentos de esta señora. ¿Qué sucede? Por ahí, en las inmediaciones, investigaciones de Guivia ahí, no hay posibilidades de cometer actos de suicida porque el mar no es tan profundo, no hay unos acantilados así tan pronunciados. La policía dice que está investigando, a ver cuál ha sido el paradero de esta señora, ha tratado de hacer ingentes esfuerzos por conseguir. Lo extraño del caso es, ¿sabe qué? Que es la policía que inicia las investigaciones sin el requerimiento de familiares alguno de esta dama. Eso es extraño, sumamente extraño. ¿Por qué? Porque siempre que ocurren estos casos, aparecen los familiares de la persona a reclamar al vehículo, a ayudar a las autoridades policiales a investigar el caso, porque se puede presumir que fue un secuestro, se puede presumir que fue un intento de homicidio, se puede presumir que es un crimen, la planificación de un crimen pasional. No se puede inferir solamente que sea lo que se expresa en la carta, que sea simplemente un acto de suicida. ¿Quién sabe que hizo esa carta? Entonces, me alegra mucho que el jefe de la policía esté hablando a través de su vocero diciendo que se investigue este caso. ¿Por qué? Porque no se puede dejar así. Ese caso no se puede dejar así. Y ya hoy, más de 24 horas de haber ocurrido este caso, debió, debió existir evidencias, indicios hacia dónde puede ir, hacia dónde puede ir las autoridades policiales investigando, investigando, porque hay que investigar esto hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. No se sabe la persona, cuáles vínculos podía tener, cuáles fueron la situación que podría estar atravesando, pero que se investigue bien, que se investigue bien, que no quede esto, que no quede esto, en el vacío. Hay una denuncia que hacen los comerciantes, detallistas de provisiones, donde se están quejando, se están quejando, atención, proconsumidor, atención, la colega Altagracia Paulino, los comerciantes, detallistas de provisiones, denuncian atropello de empresas fabricantes, empresas fabricantes de los productos que ellos mercadean. Estas empresas fabricantes, según los comerciantes detallistas de provisiones, pues, abusan, abusan de manera desconsiderada, de manera desconsiderada, con los comerciantes que se encargan de mercadear, de intermediar entre el consumidor y el fabricante. Entonces, ellos han pedido, comerciantes detallistas de provisiones, que no se le vendan, que, bueno, que los fabricantes no le hacen el cambio de productos vencidos o de mal estado, que no pueden reclamar ellos productos faltantes o rotos en los pedidos, denuncian que la presión por la compra de productos innecesarios y la obligatoriedad de comprar semanalmente a lo que son sometidos, entre otras acciones, que consideran lesivas a sus intereses los comerciantes detallistas, que piden la intervención de ProConsumidor. Estos fabricantes, fabricantes, individualmente son así, te asignan una cuota, productos que no tienen tanta demanda en el mercado, usted lo puede mercadearlos rápidamente. Y además, señor, hay que reconocer, los chavos no tan fáciles de conseguir. Para usted obligar a un comerciante, un pequeño comerciante detallista, a que tenga que comprarle, que tenga que quedarse con productos vencidos, que tenga que quedarse con productos que lleguen en mal estado, con latas abolladas. La gente aquí es el que va a pagar su dinero por un producto X. Primero, yo cuando voy al supermercado, y así lo hacemos la mayoría, chequeo la etiqueta de vencimiento, el estado de la lata, en los colmados también se hace. El colmado es el que tiene más vínculo con el consumidor de menor poder adquisitivo, es el que enfrenta más estas situaciones, porque cuando va un ama de casa, si va a coger fiado al colmado, no hay problema, coge su latica bollada, coge su latica bollada y se queda tranquila. Pero si va a pagar en efectivo y el comerciante le da una lata bollada y dice que no, no quiero eso, no quiero eso y se va a otro colmado, porque en todas las esquinas hay un colmado aquí en este país, en todas las esquinas hay un colmado. Entonces esperemos que el pro consumidor intervenga al respecto, que sea un ente intermediario, ¿por qué? Porque esto garantiza también que a los consumidores lleguen productos de cierta calidad. Si el pro consumidor no interviene en beneficio de los comerciantes detallistas, estos comerciantes detallistas vuelven la pelota al consumidor, al consumidor final. Entonces, que se intervenga, pero cuanto antes mejor, para que estos pequeños comerciantes con pocos capitales de trabajo no vean melmarse su capital, que no se le obligue a comprar productos que ellos no tienen capacidad de vender, tampoco productos en mal estado, tampoco productos ya próximos a perimir, a vencimiento, porque es que aquí el rico, lamentablemente, no quiere perder un centavo, no quiere perder un solo centavo, que lo pierda el que menos tiene. Así sí es bueno. Comerciales, y regresamos en breve, que los minutos finales de Al Punto. Bueno, ya estamos aquí con los minutos finales de Al Punto del día de hoy, incluso me estaba dando una llamada ahí muy importante. Miren, a partir del lunes, señores, a partir del lunes, lo que vayan a hacer diligencias especiales a la embajada de los Estados Unidos, lo que vayan al consulado de Estados Unidos, pues ya no tienen que venir a la avenida Máximo Gómez con César Nicolás Penso. Van a ir, van a ir a partir del lunes a la avenida República de Colombia, en el sector de Arroyo Hondo de esta capital, donde va a estar ya la sede de la embajada de los Estados Unidos, la sede del consulado de los Estados Unidos, la sede del centro de información de los Estados Unidos, que lleva el nombre de Centro Franklin. Ahí van a estar estas importantes oficinas de la embajada de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de América aquí en el país. Así es que, así es que, esperemos que esta mudanza sea una mudanza que se haga tranquila, sin mayor trastorno para la gente. Ya lo saben, la embajada se ha encargado de hacer su debida promoción. Es un lugar bastante amplio, un lugar bastante hermoso, donde va a descongestionar mucho el tránsito de aquí, del casco urbano de la Máximo Gómez con César Nicolás Penso. Todo este andamiaje, este mar humano que se desenvuelve, se desempeña a través de los servicios que presta el consulado de los Estados Unidos, se traslada a partir de este fin de semana a la avenida República de Colombia, Garroyo Hondo. Eso que cuidan celulares, los que tienen fotografía, los que cuidan los vehículos, los parqueos, todo eso va para allá. Todo eso va para allá. No hay duda de que este lugar, este lugar, este lugar, es un lugar muy adecuado, bastante adecuado, bastante adecuado para albergar las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Concluyó ayer, señor, el juicio que se seguía a los acusados del atentado de asesinato al prestigioso abogado santiaguense Jordi Veras Rodríguez, hijo de don Negro Veras, ya concluyó. Los jueces ahora se retiran para en los próximos días, el martes próximo, dar a conocer el fallo, el fallo sobre los atentados o en contra de los atentados o en contra de los que atentaron contra la vida de Jordi Veras. Yo pienso que ahí no habrá mucha sorpresa porque el Ministerio Público presentó pruebas más que contundentes en contra de estas personas que indudablemente entendían que la vida de un ser humano tenía precio. Entonces, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros tendrá que tomar una decisión, una decisión que, como decía hace un momentito, se infiere, entiendo que se cae de la mesa, se cae de la mesa, no pensar que estos sicarios, estos sicarios deben ser condenados, mínimo, mínimo, y porque lo establece el Código Procesal Penal a 30 años de prisión. Esa es la condena. Esa es la condena. Lo que pasa es que el Ministerio Público, los jueces actuantes de este Tribunal Colegiado, pues tienen que recopilar la mayor cantidad de evidencia posible. El señor, el principal autor intelectual, el empresario apellido Román, pues indudablemente que una persona lleno de mucha maldad, está ahora cumpliendo condena por haber cometido, por haber patrocinado, haber pagado para asesinar a su antiguo esposa, la señora Miguelina Llaverías. La señora Miguelina, ahí está el señor que tenga el centro, el señor Román, ahí está, que prefirió no hablar con los periodistas, después de haber concluido el juicio, dijo que no, que no tenía nada que hablar, no tenía nada que hablar. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente y afortunadamente ya tiene esa edad, esa edad que se ve ahí, se ve que un señor ya era de cierta edad, pero por lo menos él eligió concluir su vida en la cárcel, que está cumpliendo una condena por el intento de asesinato de su ex esposa, Miguelina Llaverías. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir con él, porque no se le puede condenar mientras esté cumpliendo una condena, pero quizás le dejan guardada esa condena ahí, por lo menos a él, un señor ya mayor y no ejecutó, pues que le pongan 20, 20 para él y 30 para los, los que ejecutaron la acción macabra de una mañana temprano, una mañana temprano, de cegar la vida a un joven profesional que su único delito es haber servido de abogado a la señora Miguelina Llaverías. Ese fue su único delito, el haber vendido sus conocimientos profesionales, su ocupación como abogado de los tribunales de la República. Un abogado estudia justamente para eso, para vender sus conocimientos al que lo compra. Entonces ese fue el único delito de Jordi Vera, el único delito que tuvo un precio para el señor Román, un millón 500 mil pesos para cegarle la vida a Jordi Vera. Y que no es invento, porque ahí como parte de las pruebas que se presentaron ante el Tribunal Colegiado de Santiago de los Caballeros, el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, estuvo una grabación, una cinta manetofónica que arrancó lágrimas de los ojos de Jordi Vera y de su padre, el señor Negro Veras. Arrancó lágrimas, llanto. ¿Sabe por qué? Porque usted escuchar cómo se taza, cómo se valora el precio de una vida y usted sabe que esa vida estuvo a milésima, a milésima, a centímetro, a milímetro de haberse perpetuado. El tiro malvado que le quitó la vista a Jordi Vera de uno de sus ojos, ese tiro malvado, si hubiese penetrado dos o tres milímetros más adentro, hasta ahí llegaba a Jordi Vera. No hubiese estudiado Jordi Vera y estuviéramos en juicio ya por el asesinato. Y el intento de asesinato se condena como el hecho mismo, como haber cometido el hecho mismo. Esperemos que eso sean lo que tomen en cuenta los honorables jueces del primer Tribunal Colegiado de Santiago de los Caballeros. Señora, mañana a las cuatro de un punto de la tarde, Dios mediante, les espero en otra entrega de Al Punto. Por este su canal, el futuro Canal 23. En breve, los amigos del Poder de la Tarde. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.